De vez les voy a mostrar como cargar una batería, desconozco porque se me descargó, pero pues está muerto, completamente muerta. Lo primero que debemos de hacer es detectar los polos positivo y negativo. En las baterías pues viene grabado en la parte superior. Este es el proceso el cual pues a mí me enseñaron, es el que me funciona. Muchos tienen otras formas de cargar baterías y pues este es el que a mí me enseñaron y es el que me funciona. A la batería a cargar conecté el negativo y el positivo. Y como pudieron ver al principio pues puse el negativo al chasis del carro y el positivo a la batería del carro. Y pues lo arranco aproximadamente 10 minutos. Como les mencionaba esta es la forma en la que a mí pues me enseñaron, la verdad me funciona y me ha funcionado hasta ahora. Y pues lo que hago aquí es encender el carro, cargar la batería 10 minutos, la que está descargada. Y después de pasados los 10 minutos pues apagar el carro y desconectar con cuidado los cables de las baterías. Aquí el problema principal era que la mordaza o la terminal no, pues ya no apretaba, ya no servía, ya no ejercía presión en el poste de la batería. Entonces por eso se me descargaba. Listo. Bueno pues como pudieron ver quité o rompí la abrazadera porque ya no estaba apretando el tornillo. Entonces como no apretaba quedaba floja en el poste de la batería y eso hacía que se estuviera descargando la batería como tal. Yo siempre procuro tener abrazaderas ahí extras nuevas, siempre procuro tener un par. Y bueno pues hice esa mexicanada para, pues más que nada para ocupar el carro en lo que, pues mientras consigo la abrazadera correcta que lleva. Pero pues bueno ahí como pudieron ver pues ya arrancó, ya cargué la batería y pues únicamente es eso, son 10 minutos. Si la batería está dañada pues claro que no te va a cargar y te va, te necesitas mínimo llevarla a cargar a un autosón donde te la cargan una o dos horas y pues ya retiene carga tu batería. Pero pues miren ya, ya quedó. Ahora voy a dejarla montada y voy a dejar arrancada el carro como unos 10 minutos, otros 10 minutos pues para que cargue normal con la camioneta. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias.